Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes razón, tú, libreto de siempre, tan predecible Ya, ya me lo sé, así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, no mires atrás Lo acepto ya y la verdad me da igual Lo acepto ya y la verdad me da igual Lo acepto ya pero al final me da igual Muchísimas gracias 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 por todo el cariño, gracias, gracias Evangelina Oscar Si yo acá no suelto el Si tú no estás aquí de Rosana Yo me acuerdo esa noche de Joe Match que era maravillosa Maravillosa, maravillosa cuando sacaba la garganta ahí parada en ese estudio Así que, si se puede, antes de que Oscar dé la devolución técnica Hacemos un Si tú no estás aquí A mí me... Sí, 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 sí ¿Hacemos un poquitito? Sí Muy bien Una yapita, Evangelina Rebocio Si tú no estás aquí El estadio que empuja tremendo Canta Evangelina Rebocio canta Música Dale No quiero estar sin ti Si tú no estás aquí Me sobra el aire No quiero estar así Si tú no estás La gente se hace nadie Si tú no estás aquí No sé ¿Qué diablos hago amándote? Si tú no estás aquí Saberás Que Dios no va a entender ¿Por qué te vas? Gracias Gracias Soy Oscar Mediavilla ¿Cómo estás preciosa? ¿Oscar? Sí, Oscar Mediabilla, ¿cómo estás? Bien Bueno, yo quiero decir algo que realmente lo siento Y creo que el jurado lo comparte conmigo Este programa es increíble Y es un programa increíble y también nos da mucha suerte Porque hoy, sinceramente, tuvimos la posibilidad de escuchar a un ángel Gracias Muchas bendiciones para vos, sos una gran cantante Gracias Gracias Para haberte presentado Absolutamente, muchas gracias, muchas gracias por estar en el... Yo te voy a decir una cosa que... Yo la veía por la tele, o sea... Yo era de los que estaba en mi casa y me paraba enfrente del televisor A pedirte por la tele cuando estabas con Marcelo Y hoy para mí presentarte y que haya pasado lo que pasó con la gente y todo Y lo que está pasando en este momento Es un honor impresionante para nosotros como... Yo como televidente te lo digo Es un gran momento Es hermoso como cantar Yo en ese momento no supe, la verdad Yo creo que no tenía conciencia de lo que había pasado Pero nada, yo creo que hoy estar acá es una más de las cosas que tiene la vida La gente hermosa que está acá también Los que están viendo la tele El jurado Vos, Mariano, toda producción La verdad que son increíbles Y estoy contenta, feliz Más allá del resultado, estoy súper feliz Quiero también, si me permitís mandar saludos a... Bueno, sí, a mi amigo de Villaguay Ya le mandé a todos, a toda la gente que me conoce Y a los chicos, a los participantes Porque siempre estuvieron en re buena onda conmigo Y lo mejor para todos ellos Se arman unos grupos hermosos El ángel a la final El ángel Sí Patricia Evangelina, soy Patricia, ¿cómo estás? Bien Sabés que escuché tus canciones Y quise hacerla con los ojos cerrados Quise Meterme Adentro de tu paisaje Quise que el sonido me invadiera Sin que me distrajera absolutamente nada Y estar en comunión con vos Y lo que me traía Era una luz tremenda Era de verdad, como dijo Oscar, un ángel Pero no un ángel así como una palabra más De verdad Tenés el don Lo tenés ahí Porque a veces uno piensa ¿Por qué a mí y no a otros? No sé Se ve que algún día Alguien allá arriba dijo A esta chica le vamos a dar unas cuerdas vocales maravillosas Y va a poder transmitir todo lo que sea Gracias ¿Están lejos? ¿Están lejos? ¿Están lejos? ¿Están lejos? No, no, no Me pregunto si están lejos No, no están lejos Están Me pedí a saludar al jurado ¡Qué cantante maravillosa! ¡Qué cantante maravillosa! ¡Evangelina Rebocio! ¡Evangelina Rebocio! Por supuesto ¡De cabeza la final! Gracias